En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Estamos en este lugar, Señor, donde 35 años atrás, Padre Alberto, Mari y Tino vivieron su Pascua en un accidente, como todo es, inesperado, trágico, encontraron su Pascua de este mundo al mar. Desde ese momento, ininterrumpidamente, las distintas generaciones, amigos, conocidos, familiares, han hecho memoria de su Pascua, porque dice la Palabra de Dios, hagan a otros lo que a ustedes les gustaría que mañana hagan por ustedes. Y por eso hoy estamos aquí nosotros, queriendo prolongar esta memoria, agradecida por la presencia, por el testimonio, por la vida, del Padre Obispo Alberto Pascual de Goto y los catequistas Mari y Tino, que lo acompañaban regresando de esquina en esas confirmaciones que habían tenido camino hacia Goya. Gracias por su presencia desde el año 61, que se creó la diócesis, hasta el 84, donde él encontró su Pascua. Queremos rezar por el eterno descanso de ellos y en ellos por todos los fieles, queridos, difuntos. Queremos pedirte por los familiares del Padre Alberto, para que también a ellos los visites con el consuelo, con la paz, con tu bendición. Y a nosotros, que nos toca dar continuidad a lo que él y tantos otros iniciaron, danos la gracia de no perder nunca la memoria de las raíces y tratar de entroncarnos en esas raíces y desde allí seguir creciendo, avanzando y caminando. Por eso, confiando en tu resurrección, confiando que vos dijiste, yo lo resucitaré, queremos pedirte por el alma del Padre Alberto, de Mari, de Tino, y de todos los fieles, queridos, difuntos. Crecemos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, no solo de la patrona de Corrientes, del Nordeste, sino también de nuestra diócesis de Goya, diócesis que nació con el Padre Obispo Alberto. A la Virgen de Itatí le pedimos que ella reza e interceda por el eterno descanso de nuestro primer Obispo y de los catequistas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz que no tiene fin. Que descansen en paz, así sea. Que el alma del Padre Obispo Alberto Pascual, que las almas de Mari, de Tino, y las almas de todos los fieles, queridos, difuntos, por la infinita misericordia de nuestro Dios, descansen en paz, así sea. La bendición de Dios, el Padre, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Descienda y permanece para siempre. Amén.